Mi burrata, mi morena 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 Cuando yo miro solo para ti no más azúcar Cuando yo miro solo para ti no más azúcar Cuando baila mi morena la gente se vuelve loca Cuando baila mi morena la gente se vuelve loca Moviendo todo su cuerpo y todo es azúcar y goza Moviendo todo su cuerpo y todo es azúcar y goza Cuando yo miro solo para ti no más azúcar Cuando yo miro solo para ti no más azúcar Ella baila con sandunga con pimienta y sabrosura Ella baila con sandunga con pimienta y sabrosura Dicen que esa mulata bailando nadie la goza Dicen que esa mulata caramba Mi socio nadie que la goza Cuando yo miro solo para ti no más azúcar Cuando yo miro solo para ti no más azúcar ¡Ataca, babara! Música Azúcar 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 Solo para ti no más 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 Música Mi mulata, mi morena Mi mulata, mi morena Mi mulata, mi morena Mi mulata, mi morena